Saludos a todos, aquí estoy de vuelta después de varios meses, después de mis universos intensos que tuvimos. Aquí estoy otra vez en mi canal, yo soy Harry Roth, periodista, experto, misiólogo, reportero de Reinas de Belleza aquí en la Isla del Encanto en Puerto Rico. Hoy la presentación de las candidatas al Miss Universe Puerto Rico 2021, donde al fin, después de dos años de espera, de muchísimos meses de pandemia, hicimos la presentación de esta edición del 2021, que también hoy nos enteramos que va a ser el certamen internacional Miss Universe 2021 en diciembre en Israel, así lo confirmó la organización de Miss Universe Puerto Rico, Miss Universe 2021 en camino. Así que nada, no se despeguen porque venimos a hablar un poquito de las 27 candidatas a la corona de Miss Universe Puerto Rico 2021. Así que abraza tu belleza, vengo ahora. Y así que como dije, estoy de vuelta aquí a mi canal con un nuevo tema, el Miss Puerto Rico. Fuimos la presentación de las 27 candidatas, 27 pueblos, 27 sueños. Muchas de ellas estaban esperando hace más de un año este momento, que es la primera prueba de fuego. Las páginas internacionales están hablando de nuestras candidatas, las más que suenan, las que no suenan, las sorpresas, etc. ¿Y por qué? Porque Puerto Rico pues se destaca en mis universos y hace tres años nos venimos destacando, top 5, top 2, top 10. Así que bueno, Puerto Rico está de vuelta en el juego y obviamente somos una amenaza siempre para los certámenes de belleza. Así que yo voy a hablar un poquito de lo que fue la presentación de las candidatas y algunos detalles de lo que va a hacer Miss Universe Puerto Rico 2021 porque va a ser bien corto, va a ser bien rápido. Apenas estamos en julio y la final va a ser el 30 de septiembre, jueves 30 de septiembre se va a transmitir por Guapa Televisión. Antes que eso va a ser la competencia preliminar que va a ser el domingo 26 de septiembre. Así que bueno, las candidatas lucieron trajes rosa, violeta. En general creo que hubo muchas que me gustaron, hubo otras que no tanto. Creo que fue, no hay un in between. Hubo muchas que me gustaron, hubo otras que no me gustaron para nada en cuestión de vestimenta. Así que yo voy a comenzar por esas chicas que para mí sobresalieron durante la gala de la presentación de lo que fue el Miss Puerto Rico. Definitivamente voy a empezar con Aguadilla, Liana Morales, que ya como sabemos es una chica ya veterana, ya ha tenido títulos de belleza aquí en Puerto Rico. Lució súper bien, me encantó, si mal no estoy. Ella lució un vestido morado, violeta muy muy linda, acertadísimo su arreglo. Creo que Liana es una de las chicas que calladita por ahí va a robar corazones y va a ganar, ya los está ganando, seguidores y apoyo porque es una chica muy bonita, sabe competir y creo que hay que estar muy pendiente a ella. Para mí otra de las más sobresalientes fue Miss Carolina Ediris Joan Rivera, otra chica que estábamos esperando. Creo que Ediris mostró un porte espectacular, súper acertado, lo que fue su arreglo. Me encantó su cabello, su maquillaje, creo que bien bien acertado. Ojo al equipo de Ediris y a la misma Ediris, creo que es un arreglo bien acertado para la preliminar o para la final, así que es tomarlo en consideración porque la chica se veía muy muy bien. Se veía espectacular, espigada, bellísima. Por paso, me encantó. Miss Carolina. La próxima es Miss Citra Marangeli Melende, que es una de las chicas que ha robado corazones en las redes sociales porque tiene un rostro hermosísimo. Creo que es una chica muy bonita, lució muy muy bien. Me encantó su arreglo, acertado. La próxima que tengo es Miss Dorado, Oksana Rivera. Oksana Isabel Rivera, otra chica muy muy linda, una modelo que como ustedes saben, rubia, muy muy conocida. Ella trabaja en Nueva York, también como sabemos ella, adoptada de padres puertorriqueños porque es originaria de Rusia, pero fue adoptada por padres puertorriqueños junto a su hermano gemelo y ella pues reside en Puerto Rico desde los 13 años. Creo que es una chica que tiene una historia, aparte de verdad, de físicamente una historia conmovedora, una historia inspiradora, muy muy bonita, que si no la conocen en los perfiles del certamen pueden conocer un poquito más de ella, pero como dije, ella vivió un orfanato, fue adoptada. Ella vivió un orfanato en Rusia desde sus 4 años hasta los 13 años que ya fue adoptada, porque a los 4 años, pues lamentablemente su papá falleció. Y hablando de Oksana en la presentación, creo que espectacular. Una niña muy muy linda, es bellísima, retrata muy bien, espero mucho de ella. Ella fue vestida por Luis Antonio, hermosísima. Creo que va a ser una de las niñas más fuertes. Miss Fajardo, que para mí ha dado un cambio increíble, ya fue una de las que fue elegida, era la que recibió el pase para el Misiones de Puerto Rico 2020, pero se atrasó por la pandemia y se convirtió en el 2021. Así que yo creo que Yanis Jiménez es una de las chicas que abrochó muy bien su tiempo. Se ve que ha trabajado, la he visto por ahí por las redes sociales, trabajando con muy buenas personas que han trabajado con el equipo de Miss Puerto Rico y sabe cómo se mueve esto. Creo que es muy muy linda. Muchos la comparan con Mónica Speer, la de Venezuela 2004, que representó a Venezuela en el 2005 en Tailandia, fue cuarta finalista, espectacular. Creo que tiene ahí por ahí un cierto parecido, pero creo que Yanis ha dado un cambio increíble. También, tal vez no es tan alta, pero se ve estigada, se ve muy moderna. Me encanta su personalidad, espero mucho de ella. Así que ojo con Fajardo, que para mí es otra de las sobresalientes. Y otra que puse en mi lista es Isabela Gabriela Sofía Muñoz. Otra también con un arreglo muy muy bonito que deberían considerar que podría ser uno de los looks para las competencias importantes del certamen. Muy muy linda. Me encantó Gabriela. Otra chica que también ha sido, que ha sido, que son, que son las redes sociales desde el año pasado, porque ya fue una de las que fue elegida a principios del 2020. Así que creo que Gabriela también viene con un equipo de trabajo muy muy bueno. Y también ha dado un cambio increíble. He visto por ahí por las redes que ha sonado a nivel internacional. Así que son muy muy buenas. Así que ojo con Isabela. Me gusta. Otra que me gustó mucho es Miss Salinas. Astridianet Arroyo. Otra chica que también tiene experiencia, bagaje en los certámenes de belleza. Ella también tuvo, si no me equivoco en el 2013, tuvo un título team de certamen adolescente. Muy muy linda. Creo que es una chica, para mí creo que fue el mejor vestido. Me gustó muchísimo ella como fue vestida de Juan Carlos Collazo, hermosísima. Creo que ella lució estupenda con ese traje lavanda. Sí quiero de ella como que ver más chispa, más, que seamos, fierce y la cosa. Pero bueno, esto fue solamente la presentación, pero me gustó mucho. Cuidado con Salinas. Salinas es bag al huevo. Sabemos que Salinas tiene varias reinas. Creo que es uno de los, si no es el único pueblo, uno de los pocos pueblos que tienen bag to bag en Puerto Rico. Así que ojo con Salinas. Muy muy linda. También viene con un equipo de trabajo interesante. Así que ojo con Salinas. La próxima es San Lorenzo. Otra chica que también tiene título team, experiencia, Yailin Álvarez. Hermosísima. Otro arreglo que me encantó. Uno de mis atuntos favoritos en esta presentación fue el de San Lorenzo. Yailin lució estupenda. Es una chica muy carismática. Habla espectacular. Bueno, aunque alguien no pudo hablar mucho, obviamente. Pero hablo porque la conozco de otros sectámenes. Creo que Yailin es espectacular. Ojo con ella. Creo que podría ser una chica muy muy fuerte. Por eso la tengo en la lista de las sobresalidas. Porque creo que lució estupenda. Divina. Un arreglo limpio. Y la próxima que tengo. Tu abajo. A Yailin Mar Rosario Velázquez. ¿Cómo voy a dejar a Yailin Mar fuera? Es una de las dos chicas que regresa al Miss Universe Puerto Rico. O sea que ya ha competido junto a Luquillo. Ya han tenido experiencia en el Miss Puerto Rico. Pero a diferencia de Luquillo, Yailin Mar representando a San Juan estuvo muy cerca de la corona en el 2016. Donde quedó segunda finalista. Ya nos representó también en Miss Intercontinental. Tengo entendido que fue en Sri Lanka. Allí obtuvo obviamente la corona internacional en el 2016. Muy muy linda Yailin Mar. No me decepciono. Creo que es una chica que sabe comerse la cámara. Sabe cómo proyectarse. Sabe cómo tratar. Cómo desenvolverse en este tipo de eventos. Así que obviamente a todas las no las podemos bajar del top. Y tenemos que tenerla bien en cuenta. Porque es una bulata hermosísima. La próxima que tengo obviamente como sobresaliente. Miss Luisa Michelle Marie Colón. ¿Cómo voy a dejar a Michelle Marie Colón? Ella es una de las más que son a nivel internacional. De las más que tiene fans. Ella también tiene un título de adolescente. Nacional e internacional. De Family Team América no recuerdo el año. Obviamente es una chica que también se ha visto un cambio increíble. Ella fue de las que recibió el pase para el Missionaries Puerto Rico el año pasado. Así que creo que es una chica que sabe competir. Sabe cómo manejarse ante las cámaras. Ante todo. Una chica ante el escenario. Creo que se comió ese escenario. Me atrevo a decir que fue una de las mejores tres sin duda de esta presentación. Yo estoy seguro que va a estar peleando muy cerca de la coronato alta. Otra chica nueva. Saely Sierra. Muy muy linda. Me encanta su cabello. Es una de las chicas que tiene el cabello alborotado, ondulado. Muy muy linda. Muy latina. Se ve que tiene una personalidad bastante encantadora. Me gustaría ver más de ella. Obviamente es una de las chicas nuevas que hace un poquito fue elegida para el certamen. Pero quiero ver más de ella. Creo que es una chica muy muy bonita y que también podría a lo mejor ser ese finalista y llegar mucho más lejos de lo que uno piensa. Trujillo Alto. Stephanie Miranda. Otra chica que muchos conocen. Ella fue Miss Ohio USA 2020 donde se top 15 del certamen del Miss USA 2020. Que se celebró obviamente a finales del año pasado. Una chica también que tiene muchos seguidores. Una chica muy sonada a las redes sociales. Muy muy bonita. A mí me gusta también verla con su cabello ondulado y suelto. Pero la presentación lució un arreglo que a mí no me llamó mucha atención. Pero bueno, creo que es una de las chicas que sí podría ser de la fuerte. Y hay que otras espero muchísimo de Stephanie. Ella fue a un certamen como el Miss USA. Stephanie. Creo que es una chica que podría estar peleando bien cerca de la corona. Aunque no me encantó su arreglo para la presentación. Pero son cosas que se arreglan. Eso no importa. El arreglo se arregla. Varga la abundancia. Don't worry Stephanie. Sigue luchando porque es una de las favoritas. Vega Baja Genesis Oliver. Que es otra chica también que fue elegida el año pasado. Me encantó el cambio que ha dado. Se ve muy muy bien. Muy bonita en cámara. Muy sweet. Muy dulce. Me acordó un poquito a Chiara Liz y su presentación en el Miss University Puerto Rico 2018. Así que es una niña muy muy linda. Creo que podría también. A lo mejor es decir un finalista. Todo está en ellas. Todo está en su equipo de trabajo. Tiene estos dos meses para darle duro. Creo que el grupo está bien reñido. Y Vega Baja. Creo que es una de las chicas que podría estar sonando por ahí entre las favoritas mientras anda el concurso. Así que vamos a ver. En general el grupo está bastante aceptable. Vamos a decirlo así. De todas las chicas que han participado. Que van a participar en el Miss University Puerto Rico 2021. Que como dije la final va a ser el 30 de septiembre. Así que nada. Ya van a estar recibiendo talleres de modelaje. De proyección. De todos ustedes saben que Miss University Puerto Rico se encarga. Van a hacer 8 talleres en total. De septiembre vamos a estar viendo que las chicas van a estar cogiendo talleres. Así que ya esto arrancó señores. Ya déjenme aquí abajo su top 5, su top 10, su top 15. De sus favoritas para coronarse como Miss University Puerto Rico. Y se la sucesora de Estefania Soto Torres. Que hizo un papel extraordinario de Miss University 2020. Que estamos orgullosísimos de ella. Estefania te mandó un abrazo. Lo hiciste espectacular. Ahora esperan que seas motivación para estas 27 candidatas. Así como Madison, sea inspiración. Así como Kiana, sea inspiración para todas estas chicas. Y todas las reinas que nos han representado a nivel internacional. No solamente en Miss Universos. Sino en otros certámenes. Así que bueno, como siempre. Usa la mascarilla. Aunque tenga vacuna. Este vacunador no importa. Cuídese. Síganme en las redes sociales. Que voy a estar cubriendo todo lo que es Miss Puerto Rico. Y otros certámenes de belleza. Candidatas que han sido elegidas para Miss Universos 2021. Así que sí. Síganme en las redes sociales para que sepa más de Miss Puerto Rico. Y qué va a estar pasando. Y la noche final. Y el Miss Universo 2021. Chao.